mi amor el nombre tuyo como es como tu nombre es como porque tú le quitaste la vida a tu madre que pasó que ella te hacía que te hacía ella el nombre de ella como es y el tuyo y el nombre tuyo margarita martínez tú estás arrepentida de matar tu madre tú estás arrepentida tú no estás arrepentida qué te hacía ella qué tipo de maldad ya te hacía como tú estás arrepentida de haberse hecho eso no con qué tú la mataste con qué con qué un pico un pico qué edad tiene tu madre y tú cuántos años ok tú no te arrepentir entonces que te hacía a ella que ella te hacía qué tipo de maldad ya te hacía era una psicópata